¡Cerramos! Estamos en la Constitución de ANAMIC, de la Nación Nacional de Medios Comunitarios Independientes. Un gran paso para las comunicaciones de este país. Es el primer paso de un muy largo camino que va a ser eterno porque los comunicadores independientes comunitarios vamos a tomar la verdadera libertad de prensa de este país. ¡Cerramos! 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 ¡Listo! Compañera Francisca Zamora, presente, ahora y siempre, ante la victoria, siempre. Gracias. Juntos informamos más. Gracias.